Ahí va Valencia, un cabezazo, Reinaldi que no llega, atención Juárez, gol, gol de Talleres, gol de Talleres, Miguel Ángel, Juárez, no pudo conectar bien el cabezazo, goceo más Reinaldi, pero llegó Juárez, 6 minutos del segundo tiempo, Talleres 1, Instituto 0. Ahí está Bustos, pelota para Reinaldi, falta, sanciona el árbitro, va el tiro libre, atención llega Juárez, atención con esa pelota, gol, gol de Talleres, gol de Talleres, Juárez más que con la cabeza, con el rostro prácticamente, impulsó esa pelota al fondo de la red, no llegó Rodríguez, Talleres 2, Instituto 0, Miguel Ángel Juárez. Derticia, gol, gol de Instituto, gol de Instituto, Derticia fuerte, zurdazo abajo, segundo palo, sometió a Balei, 45 minutos, Talleres 2, Instituto 1.